No hay mucha gente que acepte que tiene un error, una enfermedad. Una terapeuta que me dio antidepresivo porque lo necesito, pero creo que esta es la prueba más dura de mi vida. Eso es una gran demostración para toda la gente que a veces esconde algo. En medio de la reciente hospitalización de Silvia Pinal, se revela que su hija Alejandra Guzmán está acudiendo a terapia psicológica. Esta información fue dada a conocer por Kenny Amiles, quien es una gran amiga de la cantante. Durante una conferencia de prensa, fue cuestionada sobre Alejandra Guzmán y los recientes comportamientos negativos que ella ha tenido en contra de los reporteros. Ante eso, Kenny sostuvo que la Guzmán siempre ha sido una persona muy, muy impulsiva y cree que sus actitudes de plano no le deberían de sorprender a nadie, que si ya la conoce, no debería de ser algo nuevo o algo que sorprenda, pues Alejandra siempre ha sido así. Pese a todo, destacó que la intérprete eternamente bella tiene su lado blando y suele ser muy carismática, siempre y cuando esté de buen humor. Ella mencionó que como todos y cada uno de los seres humanos, ella puede tener su lado negativo, su lado oscuro, que cuando está de buenas es súper divertida y buena onda, pero cuando no, aguas. Asimismo reveló que Alejandra Guzmán lleva varios años bajo tratamiento psicológico para controlar su temperamento. No obstante, opinó que a pesar de los esfuerzos para controlarse en la celebridad, seguirá siendo la misma de siempre. Hasta el momento, Alejandra Guzmán no ha confirmado o negado lo dicho por Kenny, pero recordemos que a mediados de febrero, la prensa se encontró a Alejandra Guzmán en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La cantante, quien iba acompañada de varios elementos de seguridad, ignoró por completo las preguntas de los reporteros. En el clip, incluso se puede ver cómo hacen a un lado con mucha fuerza a uno de los reporteros, mientras que sus compañeros embosante empiezan a decir ¡Cuidado! ¿Qué les pasan? ¿Por qué tratan así a la prensa? Hasta el momento, Alejandra no se ha disculpado por lo ocurrido. Mientras tanto, los internautas no han dudado en señalarla, por su actitud con la prensa, la ruptura de la relación con Frida Sofía y los señalamientos que su hija hizo en contra de su padre, Enrique Guzmán. No han sido momentos fáciles para la Guzmán. Alejandra compartió a través de una entrevista con Betaneando, que todos los días está haciendo meditaciones del doctor Jody Spencer, que esto le ha ayudado muchísimo a enfocarse, y que además está con una terapeuta que se llama Lucy Romero, que le está ayudando porque asegura que los necesita. A pesar de los contratiempos familiares que tiene, Alejandra ha decidido sí o sí estar en paz, y dejarle las cosas con las que no puede dárselas a Dios. A través de la entrevista con Patty Chapoy, la Guzmán reconoce que tiene una familia bastante disfuncional, y que espera que las cosas se resuelvan en su momento. Ella cree que esta es la prueba más dura de su vida, y que a veces uno no entiende las formas que hay para llegar a algo, refiriéndose al destino de las cosas, pero que ella no pierde la fe. Lo cierto es que actualmente vemos que todos y cada uno de nosotros tenemos contratiempos, ya sean físicos, mentales, pero en el caso de los artistas, obviamente esto llama más la atención, pues nosotros los llegamos a poner en un pedestal. Creemos que tienen la mejor ropa, la mejor vida, porque tienen fama, dinero, fortuna, amor, los millones y millones en el banco, y decimos, ¿qué contratiempo pueden tener? Nosotros decimos, híjole, no sé cómo le voy a hacer para pagar la luz, el agua, la canasta básica ya subió de precio, entonces, ¿qué voy a hacer? Y decimos, ellos no tienen ningún contratiempo, ellos simplemente llegan, se suben a un escenario, cantan dos, tres canciones, bailan, 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 y les pagan los millones. Pero obviamente no sabemos qué hay detrás de escena, qué hay dentro de sus cabezas, qué hay en su cuerpo, y en este caso hablaremos de Alejandra Guzmán. Parece ser que ella está bajo tratamiento psicológico, que ojo, no es nada malo. Prácticamente podemos decir que todo el mundo deberíamos de ir al psicólogo, al menos una vez en nuestra vida, y empezar un tratamiento, aunque no tengamos ningún contratiempo. ¿Esto para qué? Para conocernos mejor. Bien dicen por ahí que tú no puedes amar a otra persona, si no te amas a ti mismo, si tienes alguna incomodidad, si no te caes bien, o sea, ¿cómo quieres hacer felices a las demás personas a los que te rodean, si tú por dentro eres alguien muy infeliz? ¿Cómo quieres y decirles no estés triste cuando tú por dentro estás al borde del llanto? Kenny, una muy buena amiga de Alejandra Guzmán, la vocalista de Kenny y los Eléctricos, dio a conocer que actualmente Alejandra se encuentra en terapia, y que sus recientes comportamientos negativos no le deberían de sorprender a nadie, pues así es Alejandra. Hemos visto que a lo largo de los años la han señalado bastante, por ser de esa manera tan energética, muchos incluso dicen mal hablada, que ella es demasiado rockera, muy rebelde, pero también por eso se ha ganado el lugar en donde está. Muchos la aman, otros de plano no la soportan, no la pueden voltear a ver, pero de todas maneras, ella mencionó con sus propias palabras, es una persona muy impulsiva, y las actitudes no deberían de sorprender, pues si ya la conocen, güey, no es algo nuevo bajo el sol, ¿no? A pesar de todo dijo que Alejandra, al igual que todos y cada uno de nosotros, tenemos dos lados, es el lado positivo, el lado negativo, el lado súper bonito, súper brillante, y es el lado oscuro que muchos de nosotros no queremos que los demás conozcan, pues decimos, me van a señalar, van a tenerme lástima, van a decirme otras cosas, pero definitivamente esa persona que te diga, yo soy 100% feliz, tal vez no sea cierto, tal vez por dentro estamos ocultando una enorme tristeza, una enfermedad, algún contratiempo, no lo sabemos, cada persona es un mundo, y en este caso, Kenny acerca de Alejandra Guzmán comentó, ella, como todos los seres humanos, tiene su lado oscuro y su lado blanco, positivo, es divertida, es súper buena onda, ella tiene muchos años yendo con una psicóloga, la verdad, yo creo que tu carácter nunca nadie te lo va a cambiar, ella es así, de igual manera, Alejandra Guzmán a través de una entrevista con Ventaneando, confirmó que ella, si está siendo medicada, si le dan medicina, precisamente para tratar estos contratiempos, de enorme tristeza, de estrés, y de todos estos sentimientos, que a veces por más que decimos, ya tranquila, o se feliz, se feliz, sonríe, 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 a veces nuestro cuerpo, pide otra cosa, a veces tantas ganas de llorar, nos las aguantamos, y decimos, siento un nudo aquí en la garganta, pero no lo quiero sacar, para no preocupar a mis hijos, no preocupar a los que están cerca de mí, ya llegamos a nuestra casa, a nuestra recámara, y nos soltamos a llorar, pero eso también nos hace mal, Alejandra Guzmán, acerca de los contratiempos que tiene, con Frida Sofía y su papá, cuando Frida Sofía señaló a Enrique Guzmán, de haberla tocado indebidamente, cuando era una niña, eso sí, fue un contratiempo enorme, pero sobre esto, Alejandra comentó, ahorita estoy haciendo todos los días, diferentes meditaciones, del Dr. Jadis Spencer, que me han ayudado muchísimo a enfocarme, estoy también con una terapeuta, que se llama Lucy Romero, y ella me está ayudando, pero estoy vertiendo todo mi ser, en el arte, de igual manera dijo, que ella está en paz, pues conoce la verdad, sabe que los contratiempos, con Frida Sofía, tarde o temprano se van a acabar, además de que dijo, yo entiendo a mi hija, la quiero muchísimo, pero mi papá también tiene el derecho, de decir, espérate eso no es cierto, por ahora, este contratiempo de Frida y Enrique Guzmán, todavía no se soluciona, pero al parecer, Alejandra Guzmán, tiene toda la esperanza, que por fin este contratiempo, llegue a su fin, mientras tanto, ella sigue teniendo, miles y miles de ocupaciones, miles y miles de escándalos, dimes y diretes y demás, pero ahora, lo que más me interesa saber, es tu opinión, platícame aquí abajo, en los comentarios, qué piensas, qué sientes, qué opinas, todo con mucho respeto, nosotros nos vemos, muy prontito, con otro video, bye.